Bueno, a propósito del tema de seguridad, se va a realizar la cumbre de seguridad, la cuarta cumbre de seguridad. Cuéntenos sobre eso, viceministro. Bueno, mira, la cumbre la vamos a efectivizar el día 27 y 28 de este mes. Ya las invitaciones ya han sido emitidas y firmadas por el propio ministro de gobierno a las autoridades gubernamentales del gobierno central, a las autoridades judiciales, autoridades de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales y a la propia policía del comando general y de los comandos departamentales. Los objetivos de esta cumbre son la de socializar, ¿no es cierto?, de manera estandarizada los planes, programas y proyectos planteados por las gobernaciones y por los municipios. De la misma manera, la exigencia que ha realizado la policía para que éstas se cumplan. Un segundo objetivo es la de conocer el presupuesto asignado a estas gobernaciones y municipios y de qué manera han sido ejecutadas, ¿no? Pues hace rato me hacían algunas preguntas respecto a este tema. La implementación de todo esto ha de efectivizar de que la policía tenga los medios necesarios. Le doy ciertos ejemplos. Santa Cruz, este último, ha sido una de las ciudades en la que el gobierno central ha implementado centros tecnológicos de videovigilancia. Los resultados son halagadores. Ya la implementación de lo que es la patrulla o el patrullaje aéreo, que también está ayudando al mismo plan Chachapuma y a otros planes que se están realizando allá en Santa Cruz. Entonces, esto implica medios. Y los medios los tienen las gobernaciones y las alcaldías. Por lo tanto, uno de los otros objetivos es plantear en esta cumbre que el gasto y el presupuesto lo efectivicen tal como la ley lo exige. No nos olvidemos que tenemos una ley de seguridad ciudadana. A partir de esta ley tenemos un plan nacional de seguridad ciudadana. Y tenemos una reglamentación que no está siendo cumplida por varios gobiernos departamentales y por varios municipios. Entonces, creo que el efectivizar de que estos gobiernos departamentales y municipales concreticen el gasto económico y su presupuesto hacia lo que exige la ley en medios de diferentes naturalezas y además en infraestructura a la policía boliviana la ha de dotar de medios para que podamos seguir trabajando de una manera o la policía siga trabajando de una manera efectiva y de una manera eficaz dando resultados a lo que usted se refería. Muy bien. Muchas gracias, viceministro, por acompañarnos en esta entrevista a propósito de la cuarta cumbre de seguridad que se va a realizar en la ciudad de Sucre. Continuamos con más en La Revista en esta mañana.